Las agendas de trabajo. Al inicio de ellas, encontramos el tema que se desarrollará. Nos muestra la distribución del trabajo, sus respectivos tiempos, el objetivo, las actividades. Al realizar la descarga de la página sonora.unidosporel100.mx, la tendrás en archivo con formato de Word, para que la puedas editar de acuerdo a lo que tú consideres conveniente. Las agendas de la asignatura de matemáticas están organizadas para trabajarse en una sola sesión de aproximadamente 50 minutos, una diaria, mientras que las de español son de 200 minutos, para trabajarse en cuatro sesiones. Dentro de las agendas, podemos encontrar las actividades que se realizarán por el estudiante, como un trabajo independiente y también el trabajo presencial en el aula, este dirigido por el docente. En las agendas, encontramos la descripción de las actividades, los materiales necesarios para su desarrollo, los videos de consulta, los ejercicios a realizar en clase y extraclase. Y como apoyo, tenemos las presentaciones en PowerPoint. También se tienen en el cuadernillo del docente, este lo puedes encontrar en la memoria USB que se proporcionó a tu escuela. En él, se tendrá cada una de las agendas, será distribuido en dos etapas. El primero consta de 25 agendas para matemáticas y 7 para español. Con esto, puedes trabajar al menos 5 semanas. Para el trabajo previo y ejercicios extraclase, se tiene el cuadernillo del estudiante, los videos en el canal de YouTube, luego que también están en la memoria USB.